Bueno gente, y bienvenidos otro día más a la recompensa de FUT Champions, donde hoy tenemos a la estrella que ven acá, Hugh Minson, también tenemos por ahí a Modric, Promes, Iwain y Kimmich. En el video anterior de los 4 fichajes que hicimos en la plantilla, les pedí que me dijeran, para los que ya lo tienen, qué tal el trouser, el que está en los hitos de la Premier. Y como pueden ver en el lado de la tienda, hay 18 sobres que corresponden a que trouser ya lo tenemos listo. Ahora como está aquí FUT Champions no me deja acceder a la recompensa o al menú, a ver si me voy para allá con el R3. Sí, sí me dejó. Está aquí, en hitos. Como pueden ver ahí, aún no lo voy a canjear, está ahí para apretar X y ya lo tengo. Pero es que eso lo vamos a dejar para mañana, para el video de mañana que va a ser especial de trouser. Y abriendo todos los sobres que son 20, sí, son 20 sobres de trouser que lo vamos a abrir mañana, en el video de mañana. Así que ya saben, activar la campanita, dejar el like y todo eso. Pero lo de hoy corresponde recompensas. Así que vamos con la recompensa. A ver la de Rivals. ¿Qué me dan en monedas? Uh, 58.000 monedas que son tentadoras. Los... Uh, aquí me dan 4 sobres. Uh, esas 60.000 monedas son súper tentadoras. Y yo hasta el día de hoy que siempre elegimos las monedas acá en Rivals. ¿Qué hago? Miren, como ya tenemos el equipo listo del FUT Champion de este fin de semana, voy a elegir los sobres. Esto no lo debería hacer porque las monedas siempre vienen mucho mejor. Yo siempre elijo las monedas. Pero es que estos sobres igual son tentadores. Y además que el mercado dicen que va a bajar, otros que va a subir, no sé. Así que vamos por los sobres nomás. Vamos. Uy, además clasificación 1. Creo que este es de cuarta o quinta. Ah, y con eso de las divisiones bajamos hasta octava. Que lo puse por Twitter. Ahí qué división me recomendaban bajar para hacer al trouser más rápido y jugar más tranquilo. Y lo hice ahí, en octava. Por eso me fue más fácil. Pero las recompensas me dieron las de quinta, yo creo. Sí, porque el jueves pasado empezamos en quinta. Y sí que me dieron las de quinta. Ya, y vamos con lo importante. FUT Champions. Vamos a ver. 14-4, que sería oro 3. 2 Mega... Es casi lo mismo de Rivals. 2 Mega Pack y un especial. 30.000 monedas. Vamos a sacar pocas monedas esta semana. Hubiéramos sacado 90.000. Imagínense si hubiéramos elegido la moneda. 90.000. Y es así que yo he estado juntando monedas en todo el camino que llevamos de las series. Del Robas Tu Primera o Glory. Es que igual el Robas Tu Primera como que se desordenó un poco. Porque estamos subiendo, bajando por los desafíos y como que se desordenó. Pero un Robas Tu Glory básicamente esto. Y así mismo hemos estado consiguiendo casi 100.000 monedas todas las semanas. Ya, vamos con los rojos. Aparte de eso, no sé qué otro jugador así bueno estaría acá. O sea, vimos a Modric, Higuaín, toda también. Pero no sé. Vamos. Por favor, dame un son. Empezamos. Dale, dale, dale. ¡Oh, Modric! Pero está promes. No, ven que les dije que oro 3 mejor que oro 1. ¿Qué les dije? No. ¿Qué hago? Unos momentos después. Ya miren, estuve preguntando en los grupos. Y todos me dicen a Modric. Así que Modric lo elegimos. Oh, pero increíble. ¿Se imaginan aquí me sale son? Oh, sería brutal. Un son, dame un son, por favor. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? No, pero igual le da mucho pedir. Si oro 3 nomás. Por media, Pacheco. No, increíble. Increíble estos rojos. Modric. Tiene bastante agilidad. Buen tiro. Tiene pase. Tiene... Es tremenda carta. Solo que le falta el ritmo nomás. Pero es tremenda carta. Y ahora como tenemos tantos sobres... Ah, sí, me los muestra. Buena. Pensé que me iban a mostrar solo los del trouser. Bien. A ver si están bien. Tenemos estos de Rivals. Rivals. Y Rivals. Y otro Megapack. Sí, estamos bien. Ya. Vamos ahora con los sobrecitos. Este parece que... No es nada. Bien. Si no es panel yo lo voy a saltar nomás. Ya vamos con los Megapack. Sí, vamos con los Megapack. Aquí nunca me ha salido algo bueno en los Megapack. Oh, parece que hoy sí. No camina. Creo que es un if. Pacheco de nuevo. No. Gabi. Saúl. ¿Quién es Gabi? No sé por qué lo dijo. Saúl. Vamos a ver. Estos se guardan porque mañana en el Black Friday van a salir SBC probablemente y estos van a subir. A ver qué tenemos acá. Y este otro especial. Caminante, por favor. Vamos, caminante. Creo que if. Español Pacheco. Este es Pacheco. Sí, Pacheco. Que me salió en rojito ahora. Y ahora está en if. Caminante. Y estos también los vamos a guardar. Porque mañana no se sabe si sacan SBC. Uh, este cuesta como 5.000 creo. El último Megapack y los de 50.000. Vamos. Están saliendo buenos los Megapack. A ver si camina otro. Un panel que se venda. Este no. Este es malito. Es malito. Y los últimos de 50.000. Vamos a ver. Este primero. No, no es nada. Oye, los de 50.000 nunca me sale nada. Es un asco. Ya saben entonces que mañana tenemos la llegada de Trouser al equipo. Voy a vender al Bernard. Que de hecho, antes de abrirlo voy a hacer eso. Para que vean lo que vamos a hacer. Acá. La mantilla ya la mostramos. Mendy que lo había comprado. Al final lo vendí. Porque mañana baje más probablemente. Y este. De 81 partidos. 200.000. Se va a la transferencia. Porque Trouser llegará en esa posición. Para este FUT Champions. Y así que atento a lo de mañana. Donde también vamos a abrir todos estos sobres. A ver si salen cositas. Y vamos con el último. 50.000. A ver si nos despedimos con algún caminante o un panel. Especial. No camina. Fuck. Brasilero. Defensa. Ah. Ah, Miranda. Bueno. Panel. Nos despedimos. Y nada más interesante. Estaba viendo que tenía 18. Y tendrían que haber sido 20. Este. Pero es porque. Me queda uno. Que seleccionar acá. Donde está. Si me queda uno. Aquí. Y el de Leverton. Que acuérdense. Que les dije. Que nos salió el. Cancelo. El de la Champions. Así que con este Trouser de fondo. Nos vamos a despedir. Mañana entonces. Tenemos. El debut. De este FUT Champions. Con el equipo. Ya armado. Y veremos. Que pasa mañana. Si sacan SBC. Si sacan. Sores. No sé. Ahí vamos a estar pendientes. Tuvimos suerte. Con. Modric. De 91 de media. Que. Tremenda carta. Y yo sabía. Yo sabía. Que iban a tocar cosas. Porque en oro 3. Siempre tocan mejores cosas. Que en oro 2. Que en oro 1. A veces hasta que. En Elite. Y por eso no hay que cabrearse tanto. En el FUT Champions. Si. Con llegar a oro 3. Ya es suficiente. Ya no hay para qué estar. Rabiando. Pasándolo mal. Traten de disfrutar el juego. Disfrutar las cartas. Como lo estamos haciendo ahora. Probando. Vamos a probar esta carta. Que. No debe ser ni para nada. Jugador meta. Como Neymar. Mbappé. Los típicos. Pero eso. Disfruten el juego. Pásenla bien. Y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.